¿De dónde habrá salido este Belgrano? ¡Yo lo sé! ¡Oh! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! A ver, niño que lo sabe todo, ¿de dónde salió este Belgrano? Manuel Belgrano nació en 1770 en Buenos Aires. Ahí estudió en el Colegio San Carlos y después se fue a estudiar leyes a España, donde se recibió de abogado con medalla de oro. ¡Ah! O sea que se cree muy listo, ¿verdad? ¡Sí! Además, cuando estaba en Europa, fue la Revolución Francesa, y eso cambió mucho su forma de ver las cosas. Entonces, se apoderaron de mí las ideas de libertad e igualdad. Bueno, será muy inteligente este Belgrano, pero no tiene experiencia militar. No se crea, soldado. Belgrano es muy valiente. Defendió a Buenos Aires en las invasiones inglesas y fue muy importante en la Revolución de Mayo. Hasta fue vocal en la primera junta. Bueno, pero de guerras y batallas no entiende nada. Es solo un abogado. Y además, tiene voz finita. Soldado, no importa la voz finita. Belgrano tiene ideas y quiere que seamos libres e independientes y tenemos que ayudarlo. ¡Oh! ¡Un niño realista! ¡Oh, oh! ¡Arriba las manos!